¡Ahí va la buena! ¡Ajijo! ¡Ahí está! De kiosco en kiosco Queridos amigos, sean bienvenidos a un programa más de De kiosco en kiosco y en esta ocasión estamos en el pueblo de El Rosario de Palomitos, pueblo de Tonalá. Vamos a ver qué encontramos en esta población tan cercana a Tonalá y a Guadalajara también. Hay mucho, mucho de qué hablar aquí. Vamos por ahí. Acompáñenme. ¿Cómo y buenas tardes? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, don Cornelio. ¿Cómo está? Bendito Dios bien. ¿A ver tu nombre completo? Mi nombre completo es José Guadalupe Gutiérrez Raza. Muy bien. Oye José Guadalupe, platícanos de este pueblo tan bonito y que casi nadie conoce porque pues todos se vienen a Tonalá sin saber que aquí está El Rosario. A ver, platícanos, déjame pues, El Rosario. Pues fíjese que El Rosario, su nombre completo, original es El Rosario de Palomitos. Es un pueblo... ¿De Palomitos? De Palomitos. ¡Ah, qué curioso! Así es. Ah, está bonito eso. A ver, síguele. Ah, bueno. Este es un pueblo virreinal indígena. Es decir, fue fundado en esa época por indígenas de Tonalá y de aquí, de los alrededores. Este pueblo, originalmente, era llamado Las Huertas y pertenecía a Salatitán, un lugar que si nos vamos aquí derechito, llegamos y que era uno de los pueblos tributarios antiguos de Tonalá. Ah, bueno, es a lo que voy. Entonces, antes que llegaran los españoles, estos pueblos ya existían, con los indígenas. A lo mejor asentamientos, pero pueblos como tales, no, 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 no. Aquí la riqueza de este pueblo pues data principalmente a partir del 14 de febrero, paradójicamente con la fundación de Guadalajara, pero del año de 1795. Ah, es como ven. Relativamente sí, porque ahí la audiencia, la audiencia, que era un lugar donde se recibían pues muchos conflictos de orden religioso y de orden civil, recibe el conflicto de tierras de Las Huertas con Salatitán. Y entonces la audiencia da un fallo a favor de los indígenas del Rosario y les concede ya el título de pueblo, digámoslo así, a partir de la parroquia, que era una capilla anteriormente. Era un pueblo netamente indígena y netamente alfarero del barro canelo. Desde antes ya lo hacían. Sí. Aquí el conflicto de tierra se originó por dos motivos. El barro. Ese es el primero y el agua. Ajá. Aquí había, aquí el pueblo está circundado por varios arroyos, varios afluentes. Hay mucha agua aquí, ¿verdad? Bastante. Sí. Y entre esos veneros, pues hay minas de barro. Ya últimamente ya no, porque la mancha urbana pues ya ha venido absorbiendo, pero aquí todavía podemos considerar que mucha gente, que al rato lo vamos a ver, don Cornelio, todavía se dedica a la industria alfarera del barro canelo. ¿Y por qué le decían canelo a ese barro? Ah, lo que pasa es que al momento de prepararlo y echarle la pintura y los tintes y los pigmentos, los engodes, pues agarra un color más o menos como el chaleco que yo tengo. Ajá. Que este, por eso precisamente lo traje, para que vean también cómo la industria se ha diversificado. Sí. Este chaleco lo hicieron en Tonalán. Sí. Por un alfarero que se llama Ovaldo Macías, que le mandamos un saludo. Sí, cómo no. Y que se diversifica pues ya el arte, en este caso de la decoración. Pero el arte alfarero, concretamente el barro canelo, todavía lo tenemos en los botellones. Ah, ese es el canelo. Así es. Y... Antes de pintarlo, pues tiene el color canelo. Canela, color canela, sí. Lo agarra cuando lo cocen. Ah, antes que es descolorido. Totalmente, es el color de barro, lo decoran y ya cuando lo hacen en la cocción, pues ya agarra el color amarillo, canelita, rojito y toda esa gama de colores le da esa connotación que se llama de dos maneras, losa de agua o barro de olor. Es el barro canelo. Qué bonito, barro de olor o losa de agua. O losa de agua, así es, don Cornelio. Oiga, pues qué interesante, ¿algo más que nos quiera platicar del pueblo? Pues que el pueblo es todavía un pueblo con ese sabor indígena, pero que tiene también su esencia mestiza, pero que también está viviendo las dinámicas de la gran metrópoli que ya es la zona metropolitana de Guadalajara y que bueno, tenemos un templo virreinal hermosísimo que también data de esa precisamente época virreinal donde ha sufrido cambios y uno de los cambios más importantes fue en el año de 1850 cuando el arquitecto Manuel Gómez Ibarra, que fue el que hizo las torres de la catedral, también reparó esta parroquia que está dedicada a la Santísima Virgen del Rosario. Ah, por eso es el Rosario, hasta ahorita me cayó el 20. Ah, es que es bien sencilla la historia leyenda. Sí. Este lugar, don Cornelio, aquí, era un lugar de paso para ir a las minas del Pánuco o a las minas de Zacatecas, las minas de Plata concretamente. ¿Dónde hay un Pánuco? No, el Pánuco es en Sinaloa. No, en Sinaloa. El Pánuco, pero también en Veracruz hay un Pánuco. Así es. El Pánuco, Veracruz. Así es, pero pues aquí, sí, nos queda muy retirado. Sí, está lejos. A pata no llegamos. No. Traemos la lengua de Pechera, ¿no? No, es el Pánuco en Sinaloa. Entonces, este era el lugar de paso, era un lugar de paso para ir por allá. ¿Y por qué por aquí? Porque por el puente grande, que también está en Tonalá, ojalá, donde ahí vayamos también ahí, pues trataban de cortar el camino, entonces buscaron un vado más cercano para no rodear y lo encontraron en Huentitán, donde está ahorita más o menos el camino de Ibarra o el puente de Arcediana. Sí, cómo no. Entonces, para no ir a Guadalajara, pues cruzaban por aquí camino, llegaban y directamente hasta a juntarse con el camino de La Plata. Entonces, dice la leyenda que unos frailes, pues aquí llegaron, descansaron y olvidaron, ya sea por omisión o no, una imagen de María en la advocación de la Virgen del Rosario. Al día siguiente, escucharon como esos trinos que escuchamos ahorita. Oiga, es un gorrión. Pero eran palomitos, revoloteando. Entonces, la gente quiso revolverla, no pudo y se quedaron con la imagen, que es la que se venera ahorita y desde entonces se le llama el Rosario de Palomitos. Ah, suena bonito. Por esos palomitos. Y no hay pajaritos también. Claro. Oiga, me tengo que ir. Don Cornelio. Porque su pueblo es grande, aunque se parece chiquito, pero está grande. Así es. Muy grande. Usted nos dirá qué visitar al ratito. Pues ahorita. Bueno, tanto gusto y muchas gracias. Muchas gracias, don Cornelio. Gracias a mí. Hasta luego. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo está? Pues estoy encantado de que haya venido, don Cornelio. Encantados de andar aquí, mire. Sí, qué bueno, qué bueno. Oiga, ¿y qué tal ahorita que hace calor? ¿Qué tal se vende el té junio? Bueno, se está yendo mejor. ¿Así? Sí, es lógico que cuando va a frío, pues no, ahorita gracias a Dios no se está yendo bien. Y luego mire qué hielotes le pone a la garrafa. Por lo mismo del clima, pues, para poner la cícara que no se deshaga tan rápido. Así es. Oiga, el hielo lleva sal, todo esto es sal, para que no se derrita. Con la sal, este, baja la temperatura y tiende a helar más. Ah, mire. Tiende a helar más, a congelar más. A ver. Y aparte se le tiene que dar vuelta así aquí. Ah, como la nieve de garrafa. Esta es la nieve de garrafa. Oiga, pues qué bien, mire. Sí, entonces sirve primero el tejuino, que también tiene hielo, ¿verdad? Sí, hielo. Uh, pues bien fresco. Ah, pues por eso y luego se pesta calosita. Ah, sí. Imagínense. Con razón dicen, ¿de qué quieres tu nieve? Pues de limón. De limón, exactamente. Y no la tapa ahorita, ¿la va a tapar? Me la voy a ir a la tapa. Sí. Oiga, ¿cuál es el proceso? ¿Cómo se empieza a hacer el tejuino? Dígame todo el proceso. Todo el proceso. El tejuino empieza a base de masa. Sí, masa de maíz. Haga de cuenta que va a hacer usted un atole. Unas tortillas, un atole. Atole, masa con piloncillo, atole. Y se le mueve, se le bate para que no se pegue. Es un atole de masa. Más aparte hay que tener un fermento. Se hace eso, luego a base de piña se hace ese atole que coció, se hace un fermento con piña y se deja. Vuelve a hacer esto en un cocimiento y aquí el fermento que tiene ya de unos días ya está fermentado y se revuelve al nuevo, al nuevo tejuino. Se va mezclando. Se va mezclando. Se va mezclando que quede como agridulce. Y aquí está en mi lugar, 11 de la mañana y ya, pues según como las ventas, pues ya me retiro. Y a veces me voy más tarde. Me gusta estar aquí en este entorno. En esta misma ciudad y con la misma gente. Y de verdad, me tranquila. Sí, no, está muy agradable. Y luego aquí tiene este mercadito de legumbres, por un lado. Sí, todo tenemos. Y aquí está el templo, aquí está la primaria, miren. Ah, es la primaria. Ya vienen saliendo, miren. Oiga, ¿desde cuándo trabaja el tejuino usted? Yo tengo 30 años. Pero, como quien dice, yo soy el empleado de mi esposa. Mi esposa tiene toda su vida. Yo soy empleado, sé que yo soy su trabajador. Bueno, y por qué no, viven juntos. Y no me cuesta mucho trabajo porque también se me pongo acá. Así le anda yendo. Uy, olvides de... No, yo ya sé de eso. Me casé esta vez de un chaparrita, pero hoy salió más grosera. No, bueno, pues acuérdese de Napoleón Bonaparte. Y luego viene de los altos de Jalisco. Ah, pero está así. No, cuidado. Pero es tremenda. ¿Por qué cree que... No, está bien. Me persino cada que la veo. Pues yo no la conozco, pero ya me voy a ir persignando porque... ¿Los ojos? Para que te conozcan. Ah, pues sí. Ahí está. Mire, tiene los ojos verdes. Claro, altos de Jalisco. Ah, sí, altos de Jalisco. Qué bonitos. ¿Cómo ves? Muy bien. Bueno, oiga, pues entonces ya lleva varios añitos en este oficio. Es que sabe que uso lentes porque me falló la vista. No, y luego está muy fuerte el sol ahorita. No, y como que estoy ocultando mi belleza varonila. Sí, no, también escúrtela porque no falta alguna lagartona que le caiga encima. Por eso es que no falta, ¿cómo se llama? Un rotopadón descosido. Así es, así es. Me anda escapando por ahí. No, está bien, escóndase, escóndase. Sí, y luego pues yo amo mucho a mi esposa. Sí, no, está bien. Y pues no puedo traicionarla. Ahí está, ¿eh? Ay, no, ya no es. Bueno, hasta luego y muchas gracias. Un gusto de verlo. Gracias. Sinceramente, no se olviden aquí. Gracias. Los invitamos a todos los conexionales de Coreaques en Estados Unidos para que vengan a probar los tequichelas aquí al Rosario. Desde el Rosario para el mundo. Eso. Tondalá, Jalisco, señores. Gracias, pues, adiós y buenas noches a todos. A la estación cariñosa, donde se oye el gorjeo de las aves, vamos, pues, mi querida Rosita, a escuchar esos dulces cantares. Señora, buenas tardes. Buenas tardes. Su nombre, por favor. Lorena González Muñoz. Lorena, háblenos de la historia de este lugar tan surrealista. ¿Quién le heredó este arte de hacer la alfarería? Mire, yo me casé hace 27 años. Sí. Yo no soy originaria de aquí, pero desde que me casé, pues, mi esposo se dedicaba a esto, mis suegros, los abuelitos de mi esposo, todos se han dedicado a esto. Yo me caso y, pues, a mí la verdad me gustó este trabajo. ¿Ah, sí le gustó desde antes? Me gustó. No lo conocía desde antes este trabajo hasta que yo me caso. Sí. Vengo a conocer lo que era la alfarería. Y, pues, me gustó. Y, mire, aquí sigo. Ya tengo 27 años en esto. Ya no más. Tengo cuatro hijos y de esos cuatro hijos, desgraciadamente, no más a uno le gustó. Ah. Que es el mayor. Sí. Pero aquí seguimos. Sí. Usted y su hijo mayor. Ya, yo y mi hijo mayor. ¿Y tienen empleados también? Sí, también tenemos personas que nos ayudan. Ah, qué bueno. Generan empleos. Sí, así es. Como en este caso, mi compadre trabaja ahí, trabajan sus hijos. Todos ellos ya se empiezan a dedicar a eso. O sea, aquí se va siguiendo la generación. Empiezan los papás, los hijos, pero desgraciadamente ya en la actualidad a nuestros hijos ya no les gusta casi esto. Es muy matado. Y poco pagado. ¿Ah, sí? Mucho trabajo y pues poco el sueldo. Pero tanto, tanto jarrón que veo allá. Imagínese. Sí, no, pues somos muchos los que para hacer este trabajo tenemos que ser muchos. Es un equipo. Sí, somos varias familias. Algunos hacen el vaso, otros el botellón. Yo, por ejemplo, pues unos lijan, otros pintan. O sea, somos muchos para... Y luego otros que van a buscar el barro, me imagino, al campo o ya lo compran ustedes. Ya lo compramos molido. Sí. Aquí en Coyula nos hacen favor de vendérnoslo. Ya lo traemos encostalado y molido. Y hay personas que se dedican a sacar barro para ir a venderlo. Sí. En costales. Es un... También ya es como una empresa. También ya es un... Sí, claro. Ellos muelen muchísimo. Nos dan batería a todo lo que es todo el municipio de Tonalá. Fíjese. A los que hacen jarro, plato, a todos. A todos en general. La maceta, el florero. A mí me toca alisarlo, bañarlo, batir colores, matices. Este, mi hijo quema, arrima. Como ahorita él se salió a arrimar. ¿Qué es arrimar? Hay personas que trabajan en sus casas. Entonces hay que traerlo de las casas hacia el taller. Ah. ¿En una camioneta? Sí, se arrima en una camioneta de la casa al taller. ¿Para quemarlo aquí? Aquí ya se le hace todo el trabajo. ¿Se le llama una maquila? Sí, o sea, de que ya lo traen parado en barro. Sí. Como este que está aquí. Pero crudo. En crudo, ¿eh? Ya hay que secarlo, lijarlo, alisarlo. Le digo, se le hace un baño de matiz, que es como el esmalte que nosotros le ponemos. Y nuestro producto que nosotros usamos, todo es a base de arcilla y agua. No tenemos ningún químico. No. Todo, todo se hace a base de agua y de tierra. Oiga, ¿y eso que se decía que el barro tenía plomo y que hacía mucho daño y qué? No, a nosotros, ven entonces a Dios, salió libre de plomo. Porque nosotros no usamos ningún químico. Ah, a veces sí trae plomo, algún barro. La cazuela de Greta es la que trae el plomo. Todo el carro. En la Greta. En la Greta viene el plomo. Pero el de nosotros está libre, libre de plomo. Entonces, a ustedes, ¿qué les corresponde hacer? ¿Qué formas de cacharros, vamos a decirles así? Nosotros hacemos botellón de muchas medidas. Hacemos piezas como espato, jarra, la múcura, muy mencionada. La múcura está en el suelo. Mamá no puedo con ella. Ajá. Otros hacemos la múcura también. Esa múcura es una jarra con tres orejitas para pasarle una soga y colgarla. Sí, no más que ahorita se trabaja por pedido, porque ya la gente ya casi no la consume, o sea, ya no la pide. No. Solamente que haya pedido, o sea, esa se trabaja por pedido. ¿Y por qué dejó de usarse? Pues la gente le gustó más el botellón que porque traía su vaso. Sí. Que porque se tapa y como que es más fácil de moverse. Sí, no, el otro era más bien para agricultores que se iban al campo. Que se iban al campo. Se llamaban su múcura y la colgaban en el mezquite, en el guamuchi, mientras trabajaban la tierra. Sí, así es. Y de vez en cuando estaba en la sombra, salían, agarraban la múcura y se echaban un trago. Ándele, así es. Y ni tenían que descolgarlo, así nomás larguito y vamos. Y ya lo tapaban. Pero pues se acabó la siembra también. Con un olote, un olote o un tapón de guásima. Sí, así es. Ah, y se acabó la siembra también, tienes razón. Pues por eso ya casi no tuvo venta. No, ya no. Entonces, ya solamente sobre pedido la trabajamos. Entonces, a ustedes, ¿qué les corresponde hacer? ¿Qué formas de cacharros, vamos a decirles así? Nosotros hacemos botellón de muchas medidas. Hacemos piezas como espato, jarra, la múcura, muy mencionada. La múcura está en el suelo. Mamá no puedo con ella. Ajá. Otros hacemos la múcura también. Esa múcura es una jarra con tres orejitas para pasarle una soga y colgarla. Sí, no más que ahorita se trabaja por pedido, porque ya la gente ya casi no la consume, o sea, ya no la pide. No. Solamente que haya pedido, o sea, esa se trabaja por pedido. ¿Y por qué dejó de usarse? Pues la gente le gustó más el botellón que porque traía su vaso. Sí. Que porque se tapa y como que es más fácil de moverse. Sí, no, el otro era más bien para agricultores que se iban al campo. Que se iban al campo. Se llevaban su múcura y la colgaban en el mezquite, en el guamuchil, mientras trabajaban la tierra. Sí, así es. Y de vez en cuando estaba en la sombra, salían, agarraban la múcura y se echaban un trago. Ándele, así es. Y ni tenían que descolgarlo, así nomás, larguito y vamos. Y ya lo tapaban con un olote o un tapón de guásima. Sí, así es. Ah, y se acabó la siembra también, tiene razón. Pues por eso ya casi no tuvo venta. Ah, entonces ya solamente sobre pedido la trabajamos. ¿Y qué es lo que más se vende entonces de todo lo que fabrican ustedes? El botellón de cuatro litros. Sigue siendo el más popular, ¿verdad? Sigue siendo. Y este de aquí, de al litro. Ah, es un litro. Este agarra un litro, entonces este la... Se me hace poquito. No, y sí lo agarra. Está muy grande para un litro. No digo. No, y agarra hasta litro y medio. Fíjese. Oiga, y aquel grandote que veo con un asa, ese carrón. Esa es una jarra. Ah, ¿y esa para qué la usan? También para el agua. Ah, también. Sí, pero haga cuenta, aquí todo lo que trabajamos es para el agua. También tenemos uno de ocho litros. Ay, ¿un botellón? Sí, de ocho litros. ¿Cuántos dijo el grande? De ocho litros, mire. Aquí me están. Ah, me llegó. Miren nomás. Me mando uno, mire. Ay, caray, le caben ocho litros. Ocho litros aproximadamente. ¿De tequila o de ron? Ahora sí que de lo que lo quiera llenar. Oiga, y también tiene su vaso, claro, del mismo. No, sí, un vasito de alitro. Sí. También que se presta mucho como para la caguama. Ay, pues, ni le haya. Oye, con estos calores, ¿verdad que ni pecado es echarse una caguama? Pues déjeme le presumo que orgullosamente el Rosario, municipio de Tonalá, es el único lugar donde se fabrica el botellón de barro canelo. No, usted puede ir a cualquier parte del mundo y no lo va a encontrar. En Michoacán no lo imitaron, más no, no lo igualaron, porque es el de flor pintada de pintura de aceite. Aquí es pura tierra todo. Hasta los dibujitos. Es tierra roja. Es tierra también. Es un pigmento, un polvo que sacan de la tierra. Así es. Y lo muelen muy bien y ya lo mezclan con agua o con qué. Sí, así es. Lo mezclamos con agua, lo secamos hasta convertirlo en pintura. Oiga, y también me dicen que los pinceles son de pelos de gato. O de perro. Ah, también de perro. Sí, aquí los de nosotros son de pelo de perro. Eso. A ver, platíquenme, ¿cómo es eso? ¿Los trasquilan o esperan que se mueran los perros? No, no. Los trasquilamos. Ah, los trasquilamos. No cualquier perro nos sirve, ¿eh? Ah, no. Hay cierto tipo de pelo, como hay perros chinitos, eso no nos sirve. A veces los calamos y dice uno, este pincel no agarra color. Entonces, tenemos que buscar también, porque no cualquier tipo de pelo. No, que sea firme, pero no tanto, ¿verdad? Ándele, pues que sostenga el color. Sí. Señora, a tanto gusto, ¿eh? No, pues muchas. Y muchas gracias y la felicito. Gracias a ustedes por acompañarnos. Por seguir la tradición de su marido. No, pues muchas gracias. Y de sus ancestros más allá, más atrás. Sí, mire, bendito sea, a mí me encantó este trabajo y aquí estoy. No, pues se nota. Pues muy bien. Me hubiera gustado que le tomaran una foto como andaba con ropa de barro. Sí, pues. Bueno, pues muchas gracias, ¿eh? No, pues gracias a ustedes. Gracias. Ay, sí, sí. Ahora que voy de pasado, sí. Pues sí, amigos, hemos llegado al final de este programa. Espero que les haya gustado. Y pues recuerden que es una población muy cercana a Guadalajara, hombre. En unos 30 minutos y no hay tráfico, ya llegaron. Y pues, miren, la pasamos muy bien. Y espero que les haya gustado. Igual que a nosotros. Hasta la próxima y no dejen de procurar su programa predilecto de kiosco en kiosco. Que te pongas tus botines. Ay, sí, sí, sí. Para que salgas a bailar. Ay, sí, bailo.